Así volvemos con nuestro Múvil, con Hugo de Cuco y con el Mú de Mú. ¿Sabes lo que es el Mú de Mú? Tiene nombres como de barrita de dulce de leche o caramelo de dulce de leche, pero no. No es eso. Aparentemente tiene que ver con la cultura, pero para eso nos vamos con Hugo de Cuco. Directamente nuestro móvil a Ushuaia, vivo en Argentina. Vamos, Hugo. Aquí estamos, Lalo, el Mú de Mú. Exactamente. Y estamos con Esteban Campolongo, que nos va a contar un poco qué es el Mú de Mú. El Mú de Mú es un proyecto de construcción acá de un museo de museos. En el marco de lo que es la Bienal de Arte Contemporáneo. Que se está desarrollando ahora. Se está desarrollando actualmente, se inauguró el 13 de octubre. Y bueno, la pueden ver acá, ¿no? En este momento. ¿Y cómo es esa Bienal que tanto va tomando fuerza, que tanta fuerza va tomando año tras año? La verdad que la Bienal es la tercera edición, es la Bienal de Arte Contemporáneo del Fin del Mundo. Hoy fue declarada ya Bienal de Argentina. Y bueno, en esta tercera edición hemos tenido el honor de tener a Consuelo Siskar como curadora general. Que para explicar, bueno, una curadora general es como si fuera el director de cine de una película. Que selecciona a artistas de todo el mundo con una temática, y nuestra Bienal es una temática de ecología. Que es pensar en el fin del mundo que otro mundo es posible. Y invitamos a los artistas. ¿Y es posible otro mundo? ¿Se puede pensar en otro mundo? Yo creo que sí, que es posible, y que el derecho al cambio y el deber de cambio lo tenemos el ser humano. Bueno, y a propósito, sobre esta Bienal, está con nosotros José Luis Mirage, el que es artista. José Luis, bienvenido, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. ¿En qué anda tu momento? ¿Cómo están las obras? ¿Cómo venís? Bueno, bienvenidos a Ushuaia y exponiendo en esta tercera Bienal una obra llamada Imperfecta Belleza. Que son dibujos que generan sonidos. ¿Cómo es eso? ¿Escuchaste, Lalo, a vos que tanto te gusta la música? Son dibujos que generan sonido. ¿Cómo es? Bueno, estos dibujos se escanean, se digitalizan, se convierten en VIP por una placa controladora. Y hay unos módulos analógicos, que son los instrumentos, realizados con material de scrap. O sea, con el desecho electrónico, sobre todo a partir de los 90, que yo empiezo a seleccionar ese desecho. Claro, y además acá tenés tanta industria, fábricas, cosas que van sobrando, ¿te sirve para trabajar? Me sirve para trabajar y también es un mensaje que, bueno, que se puede recuperar mucho de ese material antes de tirarlo a la basura. ¿Qué tipo de música hacen estos dibujos? Bueno, cada dibujo es particular el sonido que hace, ¿no? Está dividido por medio de estos VIP que lee la máquina. Es particular, ningún dibujo es parecido a otro. Gracias por haber venido, gracias por estar con nosotros, José Luis. Lo mismo para Esteban y bueno, que la Bienal siga adelante y que desde aquí otro mundo sea posible. Gracias. No, gracias a ustedes y bueno, muchas gracias por la difusión que nos están dando. Gracias, José Luis. Gracias, gracias. Nos vamos a Buenos Aires, regresamos en un ratito, todavía nos quedan algunos minutos, el día sigue estando espectacular. Hay unas nubes que amenazan, pero el día está realmente formidable aquí en Ushuaia. Gracias, gracias. Hugo, la tercera Bienal del Fil del Mundo y otro desafío, porque se desafía en cada evento de la Bienal del Fil del Mundo y ahora están con toda la tecnología. Gracias.